Hicimos lo mismo que hace nuestra gente, lo mismo, lo mismo que hace nuestra gente y con los bandos nos comprometimos a que íbamos a trabajar por nuestra gente, mirando la cara, que sabíamos que hacían falta cosas. Nos mostraban de lo que trabajaban, nos mostraban de lo que trabajaban y aprendí mucho, sé coser, sé soltar, sé moflar, sé muchas cosas ahora, sé muchas cosas. También les quiero decir que nosotros vamos a hacer respetar algunas cosas, vamos a hacer respetar algunas cosas, porque nosotros tenemos un principio que es el 17 de octubre lo que respetamos. Nosotros tenemos lealtad. Y la lealtad, la lealtad es con el movimiento, es con la gente, es con el pueblo. Y como somos leales, todos los que estamos acá, como leales y haciendo honor a nuestra lealtad, vamos a hacer respetar la voluntad popular, compañeros. Vamos a hacer respetar, vamos a hacer respetar la gente. Yo lo decía parado en este mismo lugar, vez pasada. Que no se confronta. Somos tranquilos, somos buenos, somos alegres, somos divertidos, somos manso. Pero no somos tontos, compañeros. No somos tontos. Que tengas mucho cuidado, que tengas mucho cuidado, que tengas mucho cuidado, que tengas mucho cuidado. No le sigan metiendo el dedo del traste al elefante, compañeros. Tengas mucho cuidado, compañeros. Mucho cuidado. Somos buenos, pero no somos tontos. Somos buenos, pero no somos tontos. Así que hoy, hoy una vez más, nos juntamos en nuestra casa para festejar, para festejar, para festejar que el escrutinio definitivo ya marque una tendencia abrumadora que hemos ganado, que hemos ganado a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. presentan denuncias, hacen tonteras, digamos, cuando lo que tendrían que reconocer es con total y cantidad guía que han perdido, que la gente no los votó, que Tucumán no los quiere, que la mayoría dijo otra cosa, que la mayoría dijo Mansur Quintalvo. Por eso, con prudencia, con serenidad, con alegría. Pero el peronismo, el peronismo nació en la calle, compañeros. Y hay veces que es necesario volver a nuestros orígenes. Y a dónde tenemos que volver, tenemos que volver a donde es nuestro, a la calle, compañeros. Hay que movilizar al peronismo a la calle. Hay que sacar al peronismo a la calle. Hay que sacar al peronismo a la calle. Con prudencia, con serenidad, con respeto, con alegría, en forma ordenada. Pero el día lunes tiene que ser el acto popular más importante que se recuerde en Tucumán, compañeros. Más importante que se recuerde en Tucumán. Vamos a buscar a la plaza, al día lunes, a defender el voto popular, a defender el voto de la gente, Ahora sigue que el peronismo ganó Tucumán. Ahora sigue que el peronismo ganó Tucumán. Y a ver si yo bringen más Tucumán. Siga siendo peronistas, compañeros. Siga siendo peronistas. Hasta la victoria siempre. Va con Rubexio. Hagan r discriminación. ¡Gracias!